Estamos acá cortando juliana de pimientos amarillos porque el plato que te voy a enseñar hoy, además de ser al toque, es para cuando te caen todos tus amigos y haces algo rápido, divertido y sobre todo muy sabroso. Fajitas de hortalizas con camarones. Y lo primero que vamos a hacer es calentar un wok o una sartén de chapa bien bien fuerte con un toque de aceite de oliva y un ají utapareo en el medio. Una vez que ya perfume con el ají el aceite, coloco primero las cebollas. Todo cortado en fina juliana. Es apenas un minuto para que comience a ablandarse la cebolla y apenas tostarse, voy a colocar tres variedades de pimientos, rojo, verde y amarillo cortados. En fina juliana la idea es que pierdan textura las verduras, se calienten, pero que continúen con todos sus colores y bien crocantes. A continuación, zanahoria bien bien fina. Crocantes y salteadas nuestras hortalizas, las quitamos del fuego y reservamos. Mientras tanto tengo una palta a la cual voy a hacer con un cuchillo un corte, voy a abrirla, le retiro el carozo y con ayuda de un cuchillo voy a ir haciendo pequeños cortes sin cortar la cáscara para después retirar la carne. ¿Ves? ¿Ves que van saliendo los cubos directamente en palta? Las hortalizas las voy a mezclar con la palta cortada en cubos. Y en esta sartén, a buena temperatura y con un toque más de aceite de oliva, voy a colocar y saltear los camarones. Los camarones ya están cocidos, simplemente es calentarlos y saltearlos. Mirá que lindos camarones. Sal, pimienta y un toque de ají molido son los condimentos de esta preparación. Apenas salteados los camarones, vamos a colocarle nuevamente las verduras y la palta y a saltear todo esto, ¿eh? Para que se integren todos los sabores. Ahí. Finalmente tengo las tortillas, ¿sí? Que yo ya las compro, las puedes comprar hechas perfectamente y que vamos a rellenarlas y hacerle un pequeño doblez. Ahí. Vamos a acompañarlas con una buena cantidad de ensalada. Fíjate qué plato sencillo y muy, muy colorido. Así que te recomiendo que las hagas porque realmente vas a sorprender a todos tus amigos. Es una preparación sencilla, cervecita helada y salud. Chau.